Bueno, en primer lugar, creo que la alarma en torno al tema del Tribunal Supremo Electoral se encendió desde el momento en que cuatro magistrados tomaron una decisión de salir de manera pública a través de un comunicado diciendo que iban a respaldar, acatar y ejecutar aquella sentencia de la sala de lo constitucional impuesta por el gobierno actual a través de sus diputados el primero de mayo del 2021 en esta Asamblea Legislativa, donde se avala la reelección inmediata. Creo que desde ahí las alertas se encendieron en una de las instituciones que es fruto de la firma de los acuerdos de paz, que recoge en su creación el espíritu del respeto de la pluralidad de pensamiento en el país y que si hoy se está marginando a uno de los representantes, bueno, en este caso seis, porque se incluyen también los cinco suplentes, en un organismo colegiado que justamente es, digamos, diferente a otras instancias porque la misma norma, el código electoral, la misma constitución al hablar del tribunal establece que, a diferencia de otros lugares, los suplentes participan y deben participar de manera activa en las discusiones. Ya es otro tema la votación, pero sí deben ser, digamos, convocados y si eso está sucediendo así, preocupa porque estamos a la vuelta de la esquina de un nuevo proceso electoral donde lo fundamental es que las instituciones que llevan adelante el proceso y como máxima autoridad el TSE goce de una imparcialidad e independencia a la hora de ejecutar las acciones en torno al proceso electoral. Y si desde ya vemos marcada una tendencia parcializada, digamos, cargada hacia un lado, en este caso, posibles acuerdos internos entre magistrados y magistradas que fueron propuestos por partidos políticos, como muy bien mencionaba el magistrado Olivo, pues preocupa porque qué garantías hay entonces de que el próximo proceso electoral va a desarrollarse de manera transparente, respetando la voluntad popular y que no pueda suceder durante la ejecución del plan general de elecciones, acciones que vayan en contra de estos principios básicos que deben estar en un Tribunal Supremo Electoral de cara a un proceso democrático que sabemos que hoy también nuestro país, pues lastimosamente, ya no está en las mismas condiciones de lo que se tenía antes del 2021 incluso. Entonces, creo que la preocupación central debe de ser esa. ¿Qué esperar de los próximos procesos electorales? Si dentro del organismo que lleva adelante y tiene la responsabilidad de ejecutar las elecciones de manera transparente, de cara a la población, se está dando este tipo de situaciones que ocultan, que no puedan convocar a toda la totalidad de magistrados y magistradas que para eso han sido colocados ahí, independientemente de las posiciones que cada uno pueda tener alrededor de los temas. Hay que recordar que en la democracia lo que debe privilegiarse es la pluralidad de pensamiento y en esos espacios específicamente, así como otras instancias, debe también prevalecer la pluralidad de pensamiento y en ese caso, digamos, jurídico en cuanto al torno en torno del tema de las elecciones. Eso por un lado. Así que lo que creo que debe estar en el centro es la preocupación de la pérdida de confianza ante quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante los procesos electorales. ¿Qué va a pasar el 2024? Creo que es lo que debemos también estar cuestionando desde ya como población, como ciudadanos y ciudadanas, que debemos exigir que todo se realice acorde a la ley y no adelantando, digamos, esas opiniones que van en contra de la misma constitución, como el decir que van a ejecutar una sentencia que a todas luces es inconstitucional y es fuera de lo que nuestra ley, además, por toda la historia que hemos tenido como país en torno a las elecciones, tiene también el tema de los militares. Habría que verlo. Ahorita quizás es una situación que no ha tomado mucho tiempo, pero ojalá no se vaya a normalizar también en una institución que en el pasado, durante las dictaduras militares, cuando era Consejo Central de Elecciones, se vio marcada también por una participación activa del ejército en los casos de fraude, de derrobo de urnas, algo que el país ya había superado, pero que al ver estas señales también pues se prenden las alarmas de lo que podría representar el que se siga asignando a la Fuerza Armada tareas más allá de lo que la misma constitución ya le delimita. Y en el caso del Mozote, hay que decir, sin las víctimas, sin las familias de las víctimas, no se puede realizar nada. Es inaceptable que a estas alturas de la historia se continúe con ese afán de parte del gobierno actual, aun cuando las víctimas han sido claras en sus demandas y que se venga y se tome acción sin consultarles, sin hacerles partícipes, va en contra justamente de esas demandas que ellos tienen en cuanto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. No se puede considerar esto un acto de reparación si no han sido involucradas las víctimas. Y cuando quieren, digamos, acercarse a las autoridades, poder entablar ese diálogo para decir, ¿verdad?, qué más necesitan, qué se debe hacer en torno a sus demandas, se les niega, ni siquiera se les da la oportunidad de entregar los documentos que tienen, digamos, donde recopilan todo este tema de las demandas es, como lo digo, inaceptable. Lo mismo están ellas demandando en torno a la discusión que está teniendo lugar en esta asamblea legislativa con respecto a la ley de justicia transicional, que si solo se les va a llamar para hacer una pantomima, pero a la hora de las horas no se van a tomar en cuenta sus observaciones, sus peticiones, de nada vale. De nada vale porque siempre hemos dicho, y al menos nosotros hemos respaldado, que lo que se produce alrededor de estas demandas, ¿verdad?, ya sea de verdad, de justicia, de reparación, a través de legislación o de política pública, debe ser formulada y ejecutada de manera conjunta con las víctimas, sus familias y también con las organizaciones que a lo largo de los años les han acompañado en este proceso de exigencia de sus derechos. Bueno, es un pliego de reformas bastante amplio. Yo debo decir que en la generalidad hay aspectos muy importantes de cara a los derechos de los consumidores y las consumidoras. Son puntos que en otros momentos, incluso durante las gestiones de nuestros gobiernos, también se trajeron a discusión. Sin embargo, dada la correlación en aquel momento en la asamblea legislativa, pues no pudieron ser aprobadas. Hoy digamos que vienen muchas retomadas en esa propuesta. Creo que en torno a estos elementos que pudiesen generar algún temor o desconfianza, lo importante es que desde la misma ley se dejen las garantías de que no se va a prestar a abusos de poder, de que no se va, digamos, a involucrar a otras instancias que hemos visto que en los últimos días, en los últimos meses se han prestado justamente y son instrumentalizadas para llevar adelante procesos que incluso van fuera de la ley. Yo creo que si la legislación queda suficientemente clara, puede ser una buena herramienta de cara a la defensa de los derechos de los consumidores. Y en eso nosotros tenemos el compromiso de que en el momento que se dé el análisis de artículo por artículo, el debate, pues se puedan incorporar estos elementos, ¿verdad? Donde no quede ninguna ambigüedad que preste justamente que en el momento de la aplicación de la ley se puedan cometer esas arbitrariedades, que lo vemos que lo hacen aún incluso a veces aunque la ley lo prohíbe. Entonces debemos tener en cuenta todo eso. Justamente uno de los puntos que yo cuestionaba era el tema del patrimonio. Creo que la institución necesita fortalecerse desde la perspectiva financiera. Es una de las instancias que su presupuesto continúa siendo muy bajo y si en esta reforma se le dan más facultades, también se le debería fortalecer. Pero acá yo hacía mención de que hay que cuidar de que no se caiga tampoco en una inconstitucionalidad y que si en este caso puede quedar etiquetado el destino de los fondos que son recaudados a través de la imposición de multas por las sanciones que pueda también imponer la Defensoría, pues se cuida, digamos, la forma. Porque recordemos también que en materia de la hacienda pública, de los recursos de los fondos públicos, hay limitantes donde se dice claramente quiénes son los que tienen las facultades. Y en esto creo yo que en la discusión pues se va a enriquecer. Sin embargo, de primera mano, digamos, en un primer análisis y valoración puedo decir que hay elementos que la población espera, espera que puedan ser resueltos, como el caso de los estacionamientos, que no haya abusos, que haya responsabilidad, el tema de la propina e incluso también el tema del desarrollo de procedimientos en cuanto a momentos en los que la gente llega a estar insolvente, que haya forma de arreglar. Para eso nosotros hemos propuesto una ley, ¿verdad?, que es más completa e integral, que por lo tanto también estamos promoviendo que sea analizada, estudiada. Bueno, según, aunque lo consulté en la comisión, no fue, digamos, aclarado de manera pública. Se olvidó o se omitió al momento de responder las autoridades de la Defensoría. Sin embargo, dicen, después me comentaban que es establecer de manera tácita el tema de la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, ¿verdad?, y otro tipo de comisiones que puedan existir. Entonces es solamente como reforzar lo que ya prácticamente está prohibido y además hacerlo generalizado, porque la prohibición que ya había hecho también otra comisión se restringe al tema de tarjetas de crédito y en este pliego de reformas también la Defensoría, ¿verdad?, ha, digamos, hecho referencia a lo que ya dice la ley de tarjetas de crédito, poniéndolo así de forma textual en los artículos que tienen relación con este tema. Bueno, sí es uno de los elementos que nosotros cuestionamos. Estamos todavía revisando lo que la Constitución establece en todo el capítulo que habla de la hacienda pública, donde es clara, pues, que van al fondo general, que en este caso es administrado a través de hacienda, porque ahí dicen que se creará un fondo de actividades especiales, pero los fondos de actividades especiales están relacionados en las instituciones en las que existe de manera directa a un servicio que presta la institución y por el cual cobra, cosa de naturaleza diferente a lo que representa el recibir un pago a través de una multa. Entonces, creo que ahí lo que se debe cuidar es eso. No quiere decir que no haya, digamos, una necesidad real de fortalecer el financiamiento de la Defensoría. Hubiese sido bueno que desde el Presupuesto General de la Nación se dieran esas prioridades. La Defensoría en los últimos años, al menos yo debo decir que de 6 millones que recibía a los inicios de nuestro gobierno, por ejemplo, fue fortaleciéndose poco a poco de manera gradual, no suficiente, y eso sí se reconoce, pero debería haber seguido esa dinámica de incremento de su presupuesto, porque ahora se podrá interpretar por parte de las personas que sean sujetas a este tipo de multas que se va a estar sancionando o multando solamente por recoger dinero. Aunque ahí de voz del titular de la Defensoría se respondió que no, hay un proceso, obviamente toda multa tiene también un proceso previo, no debería ser de manera arbitraria y eso también debe quedar garantizado desde los procedimientos por los cuales se faculta la Defensoría. Bueno, en primer lugar decir que justamente las medidas anunciadas, nosotros señalamos que son insuficientes específicamente en el tema del combustible, nuestra iniciativa presentada junto a la compañera Dean el año pasado iba en torno al IVA, porque eso tiene una relación directamente proporcional con el tema de los precios, y si esta es una realidad que va a seguir golpeando, dado el incremento del valor del barril del petróleo, obviamente asimismo podría ser mayor el ahorro de la población, no la cantidad fija, que aunque digamos que puede significar algo insuficiente en cuanto a la eliminación del cobro de los veintiséis centavos del FEFI y el COTRANS, eso hay que decirlo porque ya mañana viene un nuevo incremento y pues va a quedar nuevamente como que si nada hubiese pasado, pudiendo haber sido más amplio el alcance de lo que se aprobó desde esta Asamblea Legislativa si se hubiese tenido en cuenta las opiniones y propuestas que hemos hecho como partido y en este caso específico con la compañera Dina. Eso por un lado, y lo otro hay que decir que el gobierno a pesar de que en su campaña, y esto para la presidencial, una de sus críticas fue muchas veces en torno a medidas puntuales en el manejo del tema del tráfico, en la construcción por ejemplo de pasos a desnivel, hubo mucho cuestionamiento, hoy lo único que hemos conocido de manera oficial es la planificación o proyectos supuestos que se van a desarrollar en diferentes puntos de pasos a desnivel. La política, no digamos, desde mi punto de vista hay que hacer una valoración más al detalle de la realidad de nuestro país, de las condiciones de nuestro país para ver qué medidas realmente pueden venir a beneficiar a la población de cara a disminuir ese tráfico que al final representa horas del día para el salvadoreño y la salvadoreña que debe dedicar a estar adentro de su vehículo en el tráfico en lugar de poder estar incluso descansando o haciendo otro tipo de actividades y por lo tanto debemos ver también experiencias de otros países cercanos de la región que sabemos que han implementado ciertas medidas y como a veces incluso al implementar ciertas medidas hay válvulas de escape que la misma población implementa para evitarlas, como es el caso por ejemplo de que solo circulen ciertas placas o que se haga ese tipo de regulaciones creo yo que debe irse a fondo con el tema porque si hay una realidad es que ya es insuficiente verdad las calles al menos de las grandes ciudades la entrada también para la ciudad es una complicación en el día a día y que debe de ser atendida desde esa forma. Hubo esfuerzos en nuestro gobierno justamente esa política tuvo incluso reconocimiento a nivel internacional no voy a ser irresponsable porque no he comparado los dos documentos pero sí creo yo que es un tema que las autoridades deben abordar con la seriedad del caso para poder dar una solución y que no solamente se quede en el discurso porque así mismo lo han hecho en torno al tema del transporte público pero a la hora de que han podido tomar acción no lo hacen solamente se quedan en la crítica, el cuestionamiento, pero al final todo sigue digamos prácticamente igual y obviamente la población debe seguir recurriendo al uso de los automóviles, de uso particular, personal porque el transporte público no le da las garantías para poder movilizarse en el día a día.